Para, abre tu corazón y no lo cierres Para, abre tu corazón y no lo cierres Para, abre tu corazón y no lo cierres No puedes evitarlo, dale pa' acá, cheque Para, abre tu corazón y no lo cierres Para, abre tu corazón y no lo cierres Para, abre tu corazón y no lo cierres No puedes evitarlo, dale pa' acá, cheque Escucha palabras, escucha palabras, escucha palabras Escucha palabras, escucha palabras, escucha palabras ¡Qué del cielo! Escucha palabras, escucha palabras, escucha palabras, escucha palabras, escucha palabras, escucha palabras del cielo. Cheque, escucha la palabra que te traje, la que te conviene pura y sin maquillaje. Cheque, si te sirve el sombrero y el traje, suelta ese equipaje que se canceló ese viaje. Cheque, cheque, escucha la palabra que te traje, la que te conviene pura y sin maquillaje. Cheque, si te sirve el sombrero y el traje, suelta ese equipaje que se canceló ese viaje. Tu pa' allá no vas, porque en el mundo Dios no te quiere ya. No va fallar, no va fallar, no va fallar, no va fallar, bre ba 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 Tienes que aceptar que con tu vida Dios tiene un plan Dale pa ca, dale pa ca, dale pa ca, bre ba 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 Para, abre tu corazon y no lo cierres No puedes evitarlo, dale pa ca, check it Para, abre tu corazon y no lo cierres Ahora abre tu corazón y no lo cierres No puedes evitarlo, dale pa' acá, cheque Escucha palabras que te traje Las que te convierte, pura y sin maquillaje Cupa ya no va porque en el mundo Dios no teиеa No va a follar, no va a follar, no va a follar, no va a follar Tienes que aceptar que con tu vida Dios tiene un plan Dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá Dale pa' acá, dale pa' acá